El decreto número 9.316 emitido en mayo del 2019 y ratificado mediante la ley número 6.123 en julio, dispone la incorporación a planta permanente del personal de la Administración Pública Provincial que lo solicite. Para acceder, los trabajadores tienen que acreditar el desempeño como contratado bajo régimen de locación de servicios y deben tener al menos cinco años de antigüedad al 31 de diciembre del 2018. La normativa establece que se tomará en cuenta a los trabajadores que hayan prestado servicios de Administración Pública, Centralizada, Descentralizada, Entes Autárquicos, Tribunal de Cuentas y Legislatura. Deberán tener en cuenta requisitos obligatorios como desempeñar funciones en forma actual y efectiva autorizada por decreto, demostrar idoneidad, conocimiento y eficiencia en la función que desempeña, no estar jubilado, no estar bajo sumario ni reportar sanciones graves, no estar condenado por delito doloso, no tener suspensiones por 10 días o más, no estar imputado, procesado o condenado por delito de usurpación. El gobierno de la provincia habilitó la página web de registro de agentes contratados que permitirá el empadronamiento de quienes alcanzan el régimen y opten o no por la situación de pase a planta permanente. La forma de acceder es la página web del Ministerio de Hacienda, hacienda.jujuy.gov.ar, ingresando a la opción gestión pase a planta permanente. El primer artículo de la resolución dispone que la incorporación del personal será en categorías inferiores a cada agrupamiento y de la carrera que fijen estatutos o escalafón, es decir, que los trabajadores rescindirán el contrato actual. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.